La empresa que tiene la representación de el fútbol y de la selección nacional, conocida como el canal del fútbol. Bienvenido, José. Alberto Franco le saluda. Alberto, buenos días. Aquí, como siempre, a las órdenes para poder colaborar con todo lo que ustedes necesiten. Muchas voces se han levantado en torno a la convocatoria de los 26. Para el Mundial. Unas a favor, otras en contra. Usted, como hombre involucrado en todos los aspectos de hacer fútbol en el país, ¿cuál es su expectativa tras conocer de hecha nómina, de hecha lista? Mire, cuando empezamos este camino rumbo a Qatar, la realidad es que la gente decía que ni siquiera teníamos jugadores, que no teníamos ni selección. Hoy, ahora, quieren imponerlos. Yo lo que creo es que los directivos y el técnico han hecho un gran trabajo clasificando a nuestra selección, al Mundial, y además con expectativas. O sea, hemos ido nosotros siempre menos a más y la expectativa es que nosotros hagamos un gran Mundial. De esta forma, creo que es ilógico o es improcedente poder estar diciendo o pidiendo a algunos jugadores. Esto es cuestión, esto es quejárselo al técnico y a los directivos. Creo que los convocados son los que están. El tema de Bayron Castillo, la federación dio una explicación ya formal, en donde, pues, dado el fallo arbitral rarísimo del TAS de última instancia, al cual va a ser apelado y va a ser legalmente, se va a tratar de parar. Pero para evitar cualquier riesgo, pues, tendrían que haber excluido al jugador de la lista. Y eso es lo que han hecho. De ahí el resto, miren, que estén los que tengan que estar y que jueguen los que tengan que jugar y que ganemos. Es lo más importante. Se dijo en medios de prensa ayer, de aquellos que dan especialmente por redes, de que el dejar de lado a Castillo generó un grave problema en el nivel de la selección y que incluso el técnico, el señor Alfaro, habría renunciado. No, no, no. ¿Sabe que el fútbol vive de chismes? O sea, la farándula deportiva está al orden del día. Pero no, no, no. Es negativo. El técnico es un técnico totalmente comprometido con el grupo. Obviamente, al grupo y al técnico y a todos. O sea, a mí, a todos los que estamos en Ecuador, nos afecta que Bayron Castillo no esté puesto en la lista oficial cuando sabemos que es uno de los mejores laterales derechos de América. que ha estado incluso nominado en muchas fechas, en muchos partidos y en muchas fechas eliminatorias, fue elegido el mejor lateral. Entonces, sabemos que nos están mermando para el Mundial a un jugador con una clase única como la tiene Bayron. Y obviamente eso afecta. Afecta al grupo. O sea, afecta a sus compañeros. ¿Quién va ahora a reemplazarlo? Y esa es una parte que hay que trabajarle a los anímicos. Pero el grupo como grupo está sólido. ¿Qué efectos podría tener ante la FIFA esta situación de no convocar a Castillo? ¿Sería una especie de aceptación tácita de que su convocatoria a la selección no fue correcta? No, no, ninguna. Lo que está Ecuador es curándose en sano, porque si tiene un fallo que realmente es absurdo, porque quien le da a uno la nacionalidad es el gobierno, es el Estado. O sea, yo soy ecuatoriano no necesariamente porque yo nací aquí. Yo estoy en Guayaquil. Yo soy ecuatoriano porque a mí el Estado me reconoció como ecuatoriano y me dio la documentación como ecuatoriano. Me dio una cédula, me dio un pasaporte. Y por eso yo puedo viajar y puedo aparecer ante el mundo como un ecuatoriano. Lo mismo ha sucedido con Bayron Castillo. En cuatro instancias el juicio ha sido comprobado, ha pasado por todas las instancias que tenía que haber pasado. Y resulta que un organismo internacional dice que tiene dudas sobre su pasaporte, lo cual es absurdo, porque si el pasaporte es un pasaporte legal ecuatoriano, Castillo es ecuatoriano, así de sencillo, o sea, como lo quieran ver. Pero la federación se está curando en sano, no convocándolo, porque ponemos en riesgo que si nosotros le ganamos a Qatar en el partido de inauguración, puede ser que Qatar se vea afectado y diga, no, pues aquí hicieron jugar a Bayron Castillo, que ya tenía esta duda, así que nosotros apelamos y decimos que el partido lo teníamos que ganar nosotros. O sea, ese es el riesgo que corremos. Entonces, para evitar esos riesgos, lo que se hace es no convocar al jugador. Ojalá, ojalá de pronto el jugador pueda acompañar al resto de sus compañeros hasta que todo esto ya quede totalmente aclarado. Pero es eso, no hay más, no hay más, Alberto. En esta decisión que toma el TAS, ¿se podría ver de que existió algún tipo de presión de orden político-futbolística por parte de la representación chilena o por la parte de la peruana a efectos de causar daño al Ecuador y disminuir a la selección? Por supuesto. A ver, estamos hablando de que la economía chilena y la economía peruana son muchísimos más grandes que la nuestra. O sea, debemos de entender esto. El perjuicio económico que tiene la Federación Peruana y la Federación Chilena al no clasificar a un mundial es tremendo. Además que en el caso de la Federación Chilena, ellos después de haber ganado dos Copas Américas se consideraban una selección de oro. O sea, ellos consideraban antes de jugar que ya estaban clasificados. Entonces el fracaso deportivo de ellos es tremendo. Entonces es una forma de ocultar su fracaso deportivo diciendo no, es que yo sí tenía que haber clasificado y no clasifiqué por esto. O sea, eso es lo que está sucediendo. Y en el caso peruano, que en población la economía peruana es muchísimo, pero muchísimo más fuerte que la ecuatoriana. Pues imagínense los millones de dólares que están perdiendo por auspicio, por ingresos, por el mundial, la televisión. O sea, es mucho, mucho, mucho dinero. La exposición de sus jugadores. Y los peruanos tuvieron la oportunidad de clasificar el repechaje y no pudieron. O sea, además pudieron hacerlo, pero como no pudieron, tratan de igual de complicar el tema Ecuador. Con eso entendemos nosotros lo valiosa que ha sido nuestra clasificación, lo importante que ha sido nuestra clasificación. Que a veces la gente no se da cuenta, ¿no? O sea, imagínense lo valioso que será esto como para que países como Chile y Perú estén tratando por todos los medios o trataron por todos los medios de meterse por abajo de la puerta y dejarnos a nosotros afuera que habíamos ganado en nuestra clasificación. Ese haber ganado en Buenalip, que nos deja el buen sabor de estar en el mundial. ¿Qué le representa a Ecuador en ingresos, en fútbol, en todo lo que las personas de la calle y que vemos el fútbol a través de una pantalla de televisión podemos, debemos de saber lo que es realmente el fútbol? El fútbol es como una micro sociedad. A veces uno cree que el fútbol son jugadores o que el fútbol es un equipo y realmente es mucho más que eso. Porque alrededor del fútbol hay negocios que giran. Y cuando hablo de negocios, no solamente hablo de dinero, hablo de familias que están alrededor de esto, que viven de esto. O sea, jugadores que se exponen a nivel mundial y que si es que tienen un traslado, miren, ahí está, yo veía con muchísima felicidad cómo Moica Icedo lleva a su familia, lleva a su mamá, lleva a sus familiares de viaje. Son cosas que eso no se podría pasar si el jugador no progresara, si el jugador no cruzara charco. La venta de camisetas, todo el comercio informal. Ahora que viene Ecuador y que va a jugar la final, 11 de la mañana, el día domingo, y ya todos los hoteles están organizando centros comerciales para que recibiera la gente, patios de comida, cómo se mueve todo el comercio, cómo se mueven los viajes, los ecuatorianos que estamos yendo a cantar, la parte televisiva, todos quieren ver los goles, todos quieren ver las repeticiones de las jugadas. Entonces, esto es una comunidad, es una comunidad entera que se mueve y que muchas veces no se dan cuenta de lo importante que es. Y todo esto afecta de una muy buena manera a la economía de nuestro país. Cada vez ven mejor a nuestro país. De toda América, y les diría que gran parte del mundo, hoy están viendo a Ecuador como un productor futbolístico, que no lo teníamos antes, un productor de futbolistas. Miren que se están fijando de Bélgica, de España, de Inglaterra, de Portugal. Se fijan en nuestros jugadores. Todo eso es un beneficio tremendo. Hoy, más que nunca, los muchachos quieren ser futbolistas. Llegó un momento en donde el muchacho quería ser influencer, quería ser youtuber, y hoy el chico está volviendo a tener esa pasión del deporte, porque el deporte purifica, el deporte engrandece, el deporte lo hace a uno más sano. Y todo eso, son cosas que no lo vemos, la parte de educación. De verdad que es una cosa fabulosa, Alberto. El Mundial de Qatar, que pasará a la historia como uno de los más polémicos, arrancó con su polémica desde el momento incluso en que fue designado como sede de este Mundial. Se dice que incluso la consecuencia de la persecución de la Fiscalía de los Estados Unidos en contra de los principales de la FIFA, arranca desde el momento en que le quitan la sede a los Estados Unidos y se la dan a Qatar. Para usted, como parte del mundo del fútbol, ¿qué ha conocido o qué piensa al respecto? Bueno, esos son rumores, ¿no? O sea, acuérdense que siempre hay las leyendas urbanas y las cosas que se dicen tras bastidores. Puede ser que sí, puede ser que no. Yo creo que al final la elección de la sede de un Mundial se gana por votación. Entonces, es una votación. Y en una votación siempre hay alguien que gana y hay alguien que pierde. Y el que gana estará contento y el que pierde estará dolido. Y miren a los chilenos y miren a los peruanos que han perdido y están dolidos. O sea, y el dolido quiere siempre tener una reacción. Pero les puedo decir que nuestra gente está en Qatar ya desde... Llegaron ayer una parte ya del equipo periodístico nuestro, están contentos. Creo que Qatar ha hecho un esfuerzo muy grande por recibir a todo el mundo futbolístico. Me contaban que, y me pareció algo agradable, ¿no? Me decían, oiga, las cosas no están tan caras como pensábamos. La comida está accesible, o sea, no son los precios que uno pensaba que se iban a imaginar. La ciudad bonita, cálida. Entonces, creo que, miren, ya estamos aquí y hay que disfrutarlo. Ahorita tenemos que bailar. Lo bailado no nos lo quita nadie. Dentro de todo este ambiente de fiesta, todavía crean una sombra los reclamos por los 10.000 trabajadores muertos y las represiones a las mujeres. ¿Cómo piensa usted que el mundo que llega a Qatar va a ver ese par de situaciones? O simple y llanamente la gente se olvida y va a disfrutar los goles y el fútbol? Yo pienso que el que va, va a disfrutar. El que va, va a ver al fútbol. Si usted va a un concierto, va a escuchar el concierto, va a bailar, va a disfrutarlo. Sería absurdo que vaya a lamentarse. Sin embargo, creo que también puede ser una linda oportunidad para una mezcla intercultural por 30 días, por unos cuantos días, porque el país va a flexibilizarse. El país se ha comprometido a que va a ser un poco más flexible porque entiende que vienen miles de personas, muchos, muchos miles de personas a su país a visitarlo y quiere dar una buena imagen. Entonces, yo creo que hay una oportunidad, hay una oportunidad linda, linda para quién sabe, quién sabe si de pronto el fútbol ocasiona después un lindo cambio en ciudades o en países como Qatar. ¿Cuántos televidentes espera que sigan el Mundial en el Ecuador y a su vez en plataformas digitales, en señal abierta y en plataformas digitales? Bueno, nosotros en eliminatorias hemos llegado a un nivel de audiencia que se ha medido, que ha estado alrededor de unos 3 millones de personas, la audiencia. Esta señal que en esta ocasión va a ser puesta en televisión abierta en conjunto con Teleamazonas, que ha hecho un esfuerzo lindo, bonito para poder tener estos partidos en señal abierta. Nosotros calculamos que por lo menos deberíamos de llegar a 1.200.000 hogares, lo cual por una media de 4 por hogar nos da unos 4.8 millones, 5 millones de personas que de alguna u otra forma van a estar televisadamente viendo el partido. Habrán otros que estarán trabajando, habrán otros que no lo podrán hacer, pero al final la información va a llegar a todos. Nos hemos preocupado porque los resúmenes de los goles, los contenidos de las jugadas van a estar disponibles en internet abiertos para que todos los puedan ver. También los canales de televisión abiertos se los vamos a compartir. Ya prácticamente todos los canales importantes y serios tienen los contenidos, así que estoy seguro que nadie se va a quedar sin ver a su selección en el Mundial. Bueno, nosotros vamos a disfrutar también de goles, resúmenes y una serie de contenidos que ustedes nos han cedido. Así que estamos también listos para poder hacer disfrutar al país entero de estos días de fiesta. Seguro que sí, Alberto. Muchas gracias, José, por habernos acompañado. Les deseamos suerte. ¿Cuándo parte el resto del grupo, incluido usted, para Qatar? Bueno, el grupo más grande parte el día jueves. El jueves parte un combo gigantesco nuestro y otro más pequeño el viernes. Yo voy a estar en el que se va el viernes. Por ahí llevan ustedes en su grupo a alguien que es realmente el número 10 de nuestro equipo de transmisión futbolística, como es Germán Gallardo. Les deseamos buena suerte y buen reporte desde allá. Seguro que sí. Gracias, José, por haber estado con nosotros. Un muy buen día. Gracias, Alberto. Un abrazo. Estuvo con nosotros el ingeniero José Herrera, principal de la empresa que tiene la representación y los derechos de la selección ecuatoriana de fútbol.